...de Jeremías Castillo Un rato más mis amigos Segundo ciclo de pleito Es el cuarto y combaten a seis Jeremías Castillo El muchacho de Varela Pántalón amarillo, vivos verdes Con Rubén Paniago en el rincón Con Cristian López El del pantalón violeta, el pantalón de la suerte Por primera vez, frente a frente Jeremías Castillo le ganó a un homónimo de Cristian Al relámpago López En los primeros tiempos de carrera Mata Chacaría Castillo ha parado su ritmo creativo Que empieza en larga distancia Ahora chica, voy a meter por dentro Cacaría, se sienta, alto Vox Queda claro que cuando hay que pensar Es Cristian López el más ardero En las pausas de Castillo Renace López Le dio un tiempo de recuperación física El chico de Varela, el de Lanús Ahí está la duda y mete López el clinch Se está por dentro el cross Por parte de Castillo Bomba de López Que levanta la pepular Va saliendo de daogo el muchacho de Lanús Mientras Castillo no vuelva a retomar el vértigo El chico de Cristian López va a sentir una comodidad envidiable Para lanzar la mano izquierda de apertura Que ha sido muy claro Hay un problema nasal en Castillo Que está pesando en su accionar Él dosifica la escena por ello Le cuesta respirar y entreabre la boca Lo está anticipando ahora Cristian López Bloquea bien los golpes de Castillo Sale con elegancia con la mano izquierda El kilo de Castillo permite que de a poquito se arrime López En una pelea dura Rítmicamente elogiable Bueno, listo, 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 listo 13, 12, 11 Sin agarrarse No pueden quebrarse ni sacarse ventajas En el reparto Alto, alto, el último no vale rápido Chiarito El debut profesional de Juan Cabanay con Fernando Sainz Los problemas en las carreteras Por los temas de dominio público en Argentina Y se agrega el chino Jorge Miranda En la programación cordobesa Golpe por golpe Vamos a ver Cuando digo el golpe por golpe Ahora sostenido por el del pantalón violeta Cristian López La hemorragia nasal perjudica ya a Castillo Cross de derecha, bueno de López Hay un ahogo marcado en el pibre de Varela Está en cuerda Pasa atrás, pasa atrás No puede aplicar la mayor cantidad de variantes que tiene El fútbol de España Agua, Castillo Y ahora Castillo tira el cuerpo, intenta conectar como puede Ha perdido la frialdad y la certeza en la zona alta de López Ahora sí la recuperó Cuando lo tiene paradito en cuerdas a López Es buen plano para Castillo Es cambiante mis amigos, el finturrán Viene y va, viene y va Cuanto sin agarrarse, sin agarrarse Vamos Excesivamente cómodo para boxear Cristian López Trabaja poco con las piernas Las piernas se quedan en el centro de López No hay preparación Chávez Está con corazón Sufriendo lo que reclaman los pulmones La pelea tiene en el límite de respiración de Castillo El gran acertijo Y la sed futuro incierto No, Lucha no Pasito atrás, pasito atrás Sigue peleando el límite Cristian López Con un boxeo de detalle A pesar de que se encuentra con los embates de Jeremías Castillo Que tiene más Mágeno Mete por dentro Pasa atrás, pasa atrás El hombre de Lanús Con este tipo de boxeo desarrollado por López Es difícil sostenerlo Ya no puede sostener El bucal Castillo por la hemorragia Callado, callado, callado Se parte del rincón neutral La situación fortuita del voto del bucal Reacomoda Castillo El ritmo del final del asalto Lucha no, lucha no, lucha no es Esta no lucha A pesar de no tener aire Sigue siendo agresivo Jeremías Castillo En ningún momento ha especulado en la pelea Observa recuperar el dominio sobre López Tira y llega el pido de Varela Le van a estar a Popu Metidos en clinch Vamos cerrando el asalto mis amigos Asalto El último no vale Rápido Rincones Una pelea interesante Campanazo mis amigos Nos metemos en el sexto Que es el último round Salió con todo Jeremías Castillo El muchacho de Varela El favorito del pantalón amarillo y verde Cristian López Sin agarrarse, no, 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 no El muchachín de la luz Vamos, vamos Vacío atléticamente Pero con un corazón gigante Se va metiendo en la ley del cambio No, sin agarrarse Atención Sin agarrarse, vamos, vamos Sin agarrarse, vamos, vamos Levanta otra vez el ascendente de izquierda Es un boxador castillo Ya lo venimos viviendo en continuadas Transmisiones de boxo de primera Que cuando encuentra El tiempo y el espacio para descargar sus golpes Tiene capacidad para lastimar a su oponente La platea los levanta Bueno, pasa otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos a ver en trabajo de fighting Quien rompe Estamos cansados Estamos cansados parece Además Castillo es un boxador aguerrido Con Bruno Godoy, por ejemplo Recibió la cuenta de protección en la primera vuelta Y la estaba pasando mal Luego ganó con claridad Atención Paso atrás Le gana la contra y la apertura Castillo cierra mejor la pelea Castillo quiere sumar La aguanta en cambio López Esa es la diferencia en el cierre de match Mis amigos Este pleito duro y sostenido Le queda minuto, once, minuto diez Ha utilizado en la parte De final de la pelea Con mucha certeza Jeremia Castillo Vamos Los golpes internos Han penetrado la defensa de Cristian López Observen el dibujo La eficacia La penetración de los golpes Esa ha sido sobre todo en los últimos seis minutos La gran variante de Castillo sobre López Le pide el ritón Pero no hay máquina No hay oxígeno En el pie de la luz Y Castillo sabe que está Físicamente derrotado Cristian López Por eso Sigue tirando a fondo Juegan el cruce Con tobio Tiene la mano Tiene la mano No tiene la mano Tiene la mano Núro duro el final Canto veinte Diecinueve Dieciocho Tiene la gracia Vamos Vamos jugando con el reloj Mis amigos Atención Mal parado Salió Castillo de cruce Tiene la mano Tienen la mano Tarjeta del señor Ramón Cerdán 56 puntos y medio para Castillo 59 puntos para López Ganador López Tarjeta del señor Arturo Villegas 57 puntos y medio para Castillo 58 puntos y medio para López Ganador López Tarjeta del señor Juan Carlos Padmieri 57 puntos para Castillo 58 puntos y medio para López Ganador por puntos sin fallo unánime El hombre ganó Cristian Alejandro López Ha ganado mis amigos Cristian López Cristian López Punto 6 Ha ganado el muchacho de la luz Ha avisado Cristian López Punto 6 En una decisión Que quien les habla es al menos No comparte en absoluto Pero que ya comenta Mr. Chorcharito ¿No? ¿Qué es el más? ¿Se ha ganado el más?